Mi nombre es Nicolás, yo venía de Roldán hacia Rosario, me estaba yendo a trabajar y bueno, una Fiorino me encierra, yo iba por la mano derecha, se tira hacia mi lado, yo le toco bocina como para avisarle, pero no se da cuenta o no sé, y bueno, me toca, y cuando me toca me saca de la ruta, y bueno, yo caigo acá a la banquina, pierdo el control y termino volcando. Lo único que le pido a la gente que pasó, que vio algo, o al mismo muchacho de la Fiorino, lo único que necesito es que se haga cargo, que me diga, necesito saber la patente del auto que me tocó, que me chocó, como para poder hacer la anuncia. Lo único que le pido a la gente es colaboración en eso, yo sé que hubo gente que paró, que lo vio, que dijeron que lo vieron, pero bueno, entre todos ya se habían ido cuando yo pregunté, y necesito eso, que me den una mano a encontrar a la persona que me chocó, que generó el accidente. ¿Nicolás, vos venías con el cinturón? Sí, 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 siempre andaba con el cinturón, las luces prendidas. En el momento que fue el vuelco, ¿cómo lograste salir del habitáculo? Yo me encontraba, bueno, con el cinturón puesto, logré sacármelo, o sea, vi que estaba todo bien, que yo no tenía ninguna lesión grave, o sea, me abrió la espalda, me abrió la pierna, pero nada grave, y enseguida se acercó gente que me dieron una mano, y bueno, abrieron la puerta de atrás y salí por la puerta trasera, que era la menos dañada. ¿Sos de transitar permanentemente aquí en la autopista? ¿Es difícil el tránsito a esta hora de la mañana? Sí, sí, todas las mañanas voy a trabajar a la misma hora, un rato antes, un rato después, pero sí, generalmente está cargada, hay gente, hay tránsito, pero esto es exclusiva negligencia de la persona que me encerró. Como se dice, en estos casos, una desgracia con suerte. Sí, 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 por suerte yo en todo momento estuve despierto, lúcido, traté de enderezar el auto justamente para esto, para no terminar chocando, volcando, pero bueno, acá en la última zanja, cuando golpeó el auto, se perdió definitivamente el control.